con Cristian Álvarez, lateral derecho me voy a quedar con Kevin Vázquez, centrales me voy a quedar con Mikko González me voy a quedar con Mario Hermoso porque para mí es un central de un nivel brutal bueno, mira, me voy a quedar con Ángel pero voy a decir el otro, que es Avira Pedrosa en medio campo voy a poner a William Carballo, me parece buenísimo Segui Darder me voy a quedar porque me he entendido muy bien y he disfrutado muchísimo por ejemplo, en lava de izquierda voy a poner a Nabil, porque me parece dar a nivel técnico de lo más exquisito que he visto, de los que más me han sorprendido entrenando en el día a día me ha pasado mucho con Isco también cuando éramos caetes y juveniles que he disfrutado mucho de él, Gais Catoquero me ha enseñado muchísimo Sergio García otro de los jugadores técnicamente increíbles, jugador de calle sabes, que en cualquier jugada te hace un uno contra uno, te desborda, te saca un último pase, finaliza con la puntera, con la izquierda con la derecha ¡Gracias! ¡Gracias!